Música Simplificación de procesos Ipapedi informa que en el transcurso del primer mes de prueba para la simplificación del proceso de solicitud y otorgamiento de los préstamos personales por medio de depósito directo en la cuenta nómina del afiliado, ha sido completamente satisfactoria la implementación del mismo, brindando la seguridad, eficiencia y comodidad que nuestros asociados merecen, contribuyendo así en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestros colegas profesores. Resolución Cheque Único Les notificamos que, según disposiciones de la circular número 104 del Banco Central de Venezuela, a partir del 30 de septiembre del presente año, se establecerá, para aquellas operaciones que requieran la utilización de cheque, el formato de cheque único. Es un nuevo formato de cheque que incorpora nuevos elementos que apuntan hacia la búsqueda de mayor seguridad y contribuir a la disminución de irregularidades en el manejo de dicho instrumento. Estos elementos son La marca de agua con la imagen del mausoleo del Libertador, reflexión de luz verde al ser revisado por el dispositivo Ghost Reactor y el color del cheque, el cual solo puede ser uno de los seis colores establecidos por el Banco Central de Venezuela. El uso de este formato de cheque no cambia la manera en la que se realizan sus operaciones actualmente, por lo que la forma en la que se emiten y se cobran serán las mismas ya conocidas. Los bancos han informado que la vigencia de las chequeras actuales se mantendrá hasta el mes de septiembre 2015.